buenas chicos qué tal cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sobre prehistoric kingdom recordemos que habíamos comenzado esta serie hace tiempo y luego se pausó cuando vimos a todos los dinosaurios que estaban en el juego hasta ese momento pero como ya pasó bastante tiempo desde la última vez que subimos el capítulo 22 pues ya se han ido agregando bastantes animales además de mecánicas y objetos que vamos a estar viendo en la serie de seguramente se estarán preguntando ahorita jd pero este no es el mapa que tú utilizaste para hacer lo que sería la serie es el capítulo 22 del modo sandbox pues si es cierto lo que voy a hacer chicos es llamar a lo que sería los primeros capítulos hasta el 22 de la serie es la primera temporada o que lo voy a llamar de esa forma la primera temporada y lo que van a ver a continuación desde este capítulo 23 hacia adelante va a ser la temporada 2 que va a ser exclusivo para los nuevos animales que ya están en el juego como también los que van a venir y que incluso si alguno de ustedes no ha visto la review donde digo cuáles son los dinosaurios en qué fechas van a venir y quieren saber todo eso chicos acá le voy a estar dejando en la mano derecha superior una tarjetita para que puedan ir a ver ese vídeo chicos así que sin más que decir voy a estar viendo la encuesta que puse en la zona de comunidad ok acerca de qué dinosaurio les gustaría a ustedes que pueda traer en este primer vídeo de la segunda temporada entre comillas ok primer vídeo de qué animal les gustaría que pueda traer aquí estaba el hilofosaurus celidosaurus para ser aterión y el cuelo fixis de los cuales el que ganó ok fue el para ser aterión con el 53 por ciento de los 110 votos que hubo y en segundo lugar quedó el silofosaurus con el 39 por ciento y luego quedó el celidosaurus y el cuelo fixis con 4 y 5 por ciento respectivamente chicos de igual manera ahí daniel me puso lo siguiente aunque si eliges el para ser aterión debes hacer tres distintos hábitats ya que los tres son especies distintas si no me equivoco el más grande y popular vive en la zona como si fuese áfrica o zona desértica como el desierto de namibia y el más pequeño es el yuxia que vive en las zonas de selva tropical y si en este caso daniel hice dos recintos porque voy a colocar a los dos para ser aterión juntos aquí pues a razones más grande y en los voy a estar mostrando con más detalle en los recintos chicos después de eso me dices siempre debemos pensar en lo grande literalmente o sea que se puede empezar con los para ser aterión el mamífero te va a ser más grande que haya existido y eso es cierto después de eso y me dice lo siguiente el para ser aterión no es un dinosaurio lo eligieron la mayoría porque es el animal más asombroso y el primer juego de temática prehistórica que lo incorporaba así como el cuelodonta arqueopteris es minodón microvator entre otros animales ok y bueno el si digo ahí y chicos es porque es un nombre o sea no es porque estoy diciendo otra y ya ustedes me entienden pues no bueno pues acá también chicos hice lo que sería la entrada para que coloque estos edificios de información ok que son sacados de la workshop también por acá he puesto algunos faroles por este lado tenemos una cafetería también el baño y por aquí está el recinto del para ser aterión que incluso también le coloque unos stickers también el nombre y por el otro lado también luego les voy a estar mostrando otras cositas acá es el laboratorio que también tiene como un pequeño cercado dando esa referencia de jurassic world aunque no podemos liberar a los dinosaurios como lo hacemos en ese juego que ya mencioné que jurassic world pero igual de todas formas da esa ilusión pues no de lo que estamos haciendo voy a colocar el play ok para que el tiempo puede ir corriendo y voy a estar colocando aquí al para ser aterión exacto lo que sí también chicos ha mejorado bastante con la actualización pasada que es la 7 es de que en tanto al tamaño mínimo de lo que los dinosaurios o en este caso el para ser aterión pide ha bajado bastante tengo que decir porque por decirlo así de los 10 mil metros cuadrados que solicitaba ahora han pedido solamente a 3900 metros cuadrados que la verdad se agradece bastante que lo hayan reducido porque el tamaño en el primer tamaño que tenía era exagerado déjame decirte en tanto subió más de plantas sigue siendo el mismo mato arral y desierto en tanto el bosque entre un 10 y 30 por ciento y el agua en un 25 por ciento su dieta es de plantas solamente vamos a estar sacando dos machos y dos hembras no hay diferencias de skin como ya lo habíamos hecho en la review no hay diferencias de skin solamente de tamaño nomás ahora vamos a pasar a la buctiense la primera se llama transoularicum o algo así la verdad esta es la buctiense que me recuerda bastante al armadillo más que todo por el diseño de sus piernas traseras ok de sus patas traseras mejor dicho ok y eso me recuerda bastante al armadillo la verdad que no es de los diseños que más me haya gustado pero igual se agradece que lo habían puesto pues no vamos a sacar a dos machos y a dos hembras en tanto el tamaño casi hay una reducción de 3900 a 3500 solamente hay una diferencia de 4000 y en tanto al bioma sigue siendo el mismo tropical y mato arral ok en tanto lo que se vio en la review en tanto eso no ha cambiado el bosque sigue conservándose entre 45 y 65 por ciento y el agua en un 25 por ciento y por último vamos a estar viendo al yuxia que es más conocido como el caballo porque si parece un caballo como tal incluso tiene la melena que no cambia ni en macho ni en hembra ok vamos a sacando dos machos y dos hembras en tanto la albioma si hay diferencia tenemos lo que sería ahora el tropical y en tanto al templado comparación de las otras skins y el tamaño si también es diferente 1500 metros cuadrados y de los 3000 que creo que eran antes bien chicos entonces vamos a salir del laboratorio igual también chicos como pueden estar viendo tenemos todo nublado y es porque voy a estar jugando con el tema del clima para que se pueda ver mucho mejor bien y voy a estar terminando de hacer los recintos vamos a estar haciendo lo mismo que estábamos en planet su y en jurassic world que es más que todo hacer los recintos fuera de cámaras ok chicos y solamente durante la grabación terminar por así decirlo el cercado colocar sus alimentadores y tal tampoco para que el vídeo pueda ser muy largo como también demasiado corto pues no tampoco me gustaría terminar un vídeo de dos minutos pues no algo así vamos a venir por este lado por este lado es no si por este lado ah no acá ya tenemos y entonces salimos de acá hasta este punto y de aquí hasta aquí perfecto bien chicos también quiero comentarles de que voy a estar organizando un torneo de fortnite para las personas que quieran participar es en dúos la información está en la zona de comunidad que ya lo coloque hace unos días como también en el servidor de disco que está el link en la descripción del vídeo ok chicos va a ser un torneo realizado el 3 de junio en dúos ahora si ustedes se sienten en la capacidad de poder concursar de forma solitaria también lo pueden hacer sin ningún problema ok chicos normal si lo quieren hacer de forma solitaria normal y pueden concursar igual de todas formas no hay derecho a reclamo porque es un torneo en dúos igual manera tendrían que estar participando con un compañero para que no pueda haber esos problemas pero igual si ustedes se sienten en la posibilidad de hacerlo sin un compañero pues bienvenido sea bienvenido sea chicos voy a estar colocando aquí entonces el tema de sus alimentos vamos a colocar acá las plantas por este lado vamos a colocar también plantas ahí está por acá que quiero que ya no tenemos otro otro mirador no pero igual de todas maneras voy a colocar uno por aquí listo y en tanto al yuxia también lo mismo vamos a colocar acá un alimentador y por ese lado también perfecto a ver vamos a cambiar esto a un diseño diferente porque si o si hay diseños nuevos vamos vamos a colocar acá madera este se va a hacer de piedra ya y en tanto acá metal vamos a dejar estos tres normalitos a ver tenemos por acá ya los dos machos vamos a ir liberándolos entonces vamos a colocar a este aquí y a este por acá perfecto chicos a ver también lo que voy a hacer es leer los comentarios que colocaron en el capítulo 22 y voy a comenzar con esteban que me dice lo siguiente espero y vuelvas pronto a esta serie gracias por traer vídeos muy seguido y gracias por entretenernos mucho y esteban tú por ser la persona que comentó en aquel momento ok voy a colocarle tu nombre al para ser aterium y le voy a colocar este tema espérate le voy a colocar con la mayúscula esteban perfecto ahora sí ahí también ya ya quieren socializar pero de momento aún no tienen esa esa animación eso ya vendrá en la siguiente actualización a él le vamos a colocar a ver otro nombre por acá esteban me dice lo siguiente gracias por subir vídeos muy seguido espero vuelvas pronto con otros episodios esta serie muchas gracias por traernos buen contenido igual esteban muchas gracias también a ti espero que te haya gustado todos los vídeos que subimos hasta ese momento y con todos los que van a venir ahora a continuación después de eso me dice graniceison nos vemos en agosto con la actualización y los tres nuevos animales gracias pk la verdad que sí chicos como ya les había comentado sí o sí con las actualizaciones que se vienen va a haber sí o sí un dinosaurio mínimo en cada actualización va a haber en algunos que vamos a tener 23 y también uno no más pero igual con ya tener un nuevo dinosaurio pues la verdad que se agradece bastante vamos a colocarle aquí graniceison 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 con a con y ok graniceis esperte vamos a colocar acá mayúscula graniceison ahí está perfecto vamos a bajar un poco la velocidad también porque no puede haber bueno puede ir muy rápido vamos a colocar a las dos hembras de acá una aquí y la otra acá me sale que tenemos menos una estrella si no sé por qué verá chicos para el siguiente capítulo me gustaría que alguno de ustedes me pueda decir el nombre del parque ok porque como tal nunca le habíamos puesto un nombre al parque pero esta vez me gustaría que sí o sí me puedan decir el nombre para este parque de dinosaurio valga la redundancia ok chicos así que ahí los voy a leer en el siguiente capítulo para ver el nombre a ver después de esto qué es lo que me dice por aquí matías amigo yo no soy fan de este juego por culpa de un youtuber obsesionado con lo acurate realista de los animales que demás cosas de saber en jurassic park o jurassic world como saga los animales no son 100% reales por la mezcla de adn así y todo no paraba de criticarlo y desearlo como tan realista incluso en el juego de evolution voy a irme al grano porque no quiero tirar gel a nadie realmente no tenía idea de que podía o sé que podía hacer mostrar nuevamente este parque que no has hecho pero en un modo primera persona por así decirlo viendo los recintos de esta forma y seguir viendo las modificaciones que las hiciste fuera de cámara ya sea de los caracteres de los animales etc lo pensaba mientras veía estos vídeos que saludos amigo la verdad que chicos o sea prehistoric kingdom como tal o sea tiene esa visión de planet zoom de hacer zoológicos pero en este caso son parques de dinosaurio con un centro de conservación pues no en más que más que más que todo en memoria de la serie de de parque prehistórico o prehistoric park ok de nigel marber donde pasé donde participó él entonces es más que todo por eso la verdad que a mí me llamó mucho la atención más que todo porque incluía animales y también dinosaurios y en un futuro van a colocar las crías cosa que de momento ningún juego o sea ningún juego como tal tiene entonces fácilmente el juego podría ser bastante exitoso por eso porque ningún juego tiene los temas de las crías y tengo que anunciar que las crías y o si ya se vienen este año o incluso para inicios del siguiente o sea no ha pasado ni un año ni más de dos años como para que ya puedan llegar las crías y a pesar de que el de que el equipo como tal de desarrollo del juego no es el que sea el más grande pero están avanzando bastante te tengo que decir bastante bien están avanzando lo que sí también quiero ver es el tema de su de su bienestar y están bastante bien por lo que veo naturaleza todo lo demás está bastante bien eso me me gusta bastante de esto y eso de que no está al 100% todo porque le he puesto para poder ver lo que sería cuando no estén a gusto con algo así que por lo que veo de momento están bastante bien están bastante bien solamente de que en tanto en la la comida está bajando y poco a poco pero igual creo que eso se puede solucionar y ya por último me dice acá delta ya salió la nueva date sube lo bueno hasta ese momento que fue hace dos meses pues sí si no me equivoco era la actualización número 5 donde vinieron los carteles o más que todos los nuevos diseños en tanto a lo que serían construcciones con temática árida y toda esa cosa voy a estar colocando por acá entonces las pantallas de información vamos a estar colocando a ver aquí arriba aunque no sé si los visitantes puedan subir acá porque de momento no han podido subir o no sé si no han podido o no quieren ahí está ya poco a poco están subiendo a ver vamos a ver hasta dónde llega pues ya no quiere subir más a ver vamos a estar colocando entonces por aquí por este lado los cartelitos ok vamos a ir por acá a ver dónde están los carteles aquí está voy a colocar este de aquí y lo vamos a colocar de esta forma vamos a encender la lámpara para que se pueda ver mejor esto y lo voy a colocar así ahí está perfecto y por este lado dónde está el la entrada ajá a este lado también le voy a colocar la información del paraceraterio aquí y aquí perfecto aunque ahí ese árbol como que lo está estropeando un poquito así que a ver déjame mover esto un poco más para ese lado ahí está vamos a colocar entonces acá para ceraterio y aquí también lo mismo déjame seleccionar esto ahí está ahora sí me gusta por aquí solamente nos faltaría traer al otro que es el que está acá hasta para ceraterio perfecto ahora sí ya está todo ese recinto ya completo solamente nos faltaría los las dos hembras de paraceraterio y solamente los yuxias tanto machos y hembras ahí chicos mientras que eso se hace voy a estar dándoles un pequeño tour por el lugar por este lado tenemos la entrada para el recinto del paraceraterio ok con bosque la verdad que ahora el tema de colocar los árboles y que no se pongan encima del camino es mucho más cómodo vamos a llevarlo de esa forma pero acá tenemos la subida a la atracción que tiene esta roca ok que la verdad me ha encantado bastante como lo han hecho esto es de la workshop lo he sacado de ahí pero acá también tenemos la otra salida que también sirve como entrada ok para este lado con el letrero de ahí de paraceraterio y por aquí ya está la salida pues no y por este lado también tenemos un caminito más delgado que sigue para esta parte y por acá tenemos otro mirador ok que a ver por acá vamos a decorarlo con árboles vamos a bajar el tamaño vamos a colocar así ahí está eso me gusta ahí está perfecto para que se vea mejor para que no se vea tan vacío y por acá también lo mismo uy por acá he estado subiendo el terreno a ver a ver a ver a ver a ver ahí está perfecto ahora sí y en tanto el recinto como tal pues bueno le he colocado a alguno de estos columpios como para decir que es su objeto de diversión pero que aún no los han puesto como tal si es que es de la workshop y por aquí también le coloque algunas rocas el lago la verdad que también está bastante grandecito una zona de baja y alta montaña no ya que como tal son grandes entonces obviamente también con por seguridad para que no se pueden escapar pues no a ver en tanto a los paraceraterio son hembras vamos a colocarlos entonces aquí a los últimos y ahí están pues la verdad que sí chicos es un diseño bastante bonito lo que le han hecho al animal pero como tal tengo que decirte de que este como armadillo no me gusta mucho no me agrada en tanto al otro a ver no sé si por aquí está acá que está jugando pues ese sí es bonito la verdad es decir es bastante bonito me gusta mucho incluso es casi de la altura de la valla si te pones a pensar es casi de esa altura bueno vamos a dejarlo entonces ahí a ver en tanto al yuxia vamos a ir sacando entonces a uno vamos a ir colocándolo aquí y también quiero poner el letrero de información por este lado y también si es posible el tema de de lo que sería las donaciones las donaciones las donaciones vamos a colocar por acá el letrero también del paraceraterio pero éste me gustaría colocarlo acá febita vamos a subirlo ahí está pero voy a colocar de espaldas hay pero acá tenemos asientos a ver ya vamos a subirlo un poquito más hoy ya coloque a uno ahí a ver lo vamos a mover para este lado como que la información está este lugar uy lo elimine vamos a colocarlo otra vez vimos ok venimos por este lado lo cambiamos así y aquí y lo bajo ahí está perfecto vamos a colocarle aquí yuxia ya está y solamente faltaría el de aquí que también tenga el signo de bueno más que todo la descripción de yuxia ahí está chicos perfecto y la verdad que este mirador que hicieron de la workshop también está bonito te tengo que decir aunque no sé por qué esto de acá está como que al revés o sea no sé por qué esto está así voy a estar para el otro lado vamos a cambiarlo del ajá del lugar y a ti también vamos a rotar perfecto ya está ahora sí ahora sí me gusta bastante pero vamos a buscar los objetos de donde están estos objetos que eran para las donaciones déjame ver uy por aquí no están qué claro dónde podrán estar a ver vamos por acá aquí están bien vamos a colocar entonces por acá por este lado las donaciones para el paracer aterion ok y por este lado también listo la producción completada ya está acá vamos a colocar eeeh dos uno acá y el otro aquí y para este lado sí vamos a colocar uno más grande o por ejemplo puede ser este a ver si por acá me permite colocarlo de esta forma ya está y acá podríamos colocar el grande pero no lo sé la verdad creo que voy a colocar el mediano ajá ahí está uy pero me dice que no tiene camino así que lo vamos a colocar ahí está perfecto bien ya tendremos eso ahí y acá me sale que no hay camino y esa es la cuestión porque si ya está en un camino a ver uy dónde se metió ah creo que tal vez porque como está dentro del edificio a ver vamos entonces a eliminarlo ya y vamos a colocar esto por acá o incluso los chiquitos listo y por acá también ahí está perfecto eso me gusta mucho más vamos a colocar entonces a los yuxias seleccionar todo acá uno por aquí por aquí y por acá perfecto a ver me sale por ahí que no están a gusto por algo a ver comprobar les falta más bosque por lo que veo así que vamos a tener que agregar más bosque de esto de aquí así que vamos a colocar plantitas por acá ya y eso al ser un animal tan pequeño le encanta mucho el bosque yo pensaba que le iba a gozar más la pradera ya está listo creo que con eso es suficiente tampoco quiero colocarle un montón ahora sí ya está contento solamente tiene que ver el tema de la comida pero eso es porque se le baja porque ya está pues así es porque ya ha comido pues no bien a ver vamos a colocar nombres vamos a colocarle a él el nombre de a ver déjame ver por acá vamos a colocarle delta ya está uy ahí le he colocado mal delta delta y al otro yuxia vamos a colocarle matías matías es con ah sin h matías ahí está bien chicos entonces aquí tendríamos a los paraceraterion a ver voy a adelantar el tiempo porque se puede ver de día mejor el recinto igual de todas formas acá sí le he hecho un río mucho más grande como pueden ver no le he puesto las cascadas porque dije no pero si en tanto las rocas pues sí ha mejorado incluso por acá podríamos colocar mejores rocas como algo así para que no se vea como que muy como que muy feo en esa parte ya está ahora sí se ve mucho mejor ahora sí me gusta mucho bien ya se está haciendo de día lo bueno chicos es de que el amanecer está bastante bonito tengo que decir como ya lo he dicho en tanto gráficos está mejorando poco a poco el juego pero eso sí ya con el tiempo le contarán mejores cosas pero eso ya es poco a poco pues no ahora sí vamos a meter la pausa por este lado tenemos esta cosa para que golpee también tenemos el laguito la zona de comida una montaña por acá la otra por este lado también con ahí con su roca arena tierra y por este lado también tenemos otro mirador que tienes ahí su centro de información bueno chicos entonces sin más que decir hasta acá voy a estar dejando el episodio del día de hoy espero que les haya gustado este capítulo 23 como tal de la serie pero capítulo 1 de la segunda temporada ok chicos así que sin más que decir yo me despido aquí y los voy a dejar con los paraceraterion por este lado es por acá si encuentro a uno ajá vamos a verlo a él y bien chicos entonces me despido y nos estaríamos viendo a ver el día miércoles no se olviden chicos de darme el nombre para el parque y también para los dinosaurios y de concursar en el torneo de Fortnite cuídense adiós chao chau 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 ¡Suscríbete!